Música Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mira Jesús en bondad y en misericordia el comportamiento y la reacción del ser humano que desde siempre ha entrado en la violencia en la rebeldía, en lo que es contrario al bien común al bien con el hermano No dejes Señor que la maldad, la indiferencia, el egoísmo con la que nosotros los seres humanos obramos se imponga como una forma normal de vivir y el bien termine siendo sometido tal vez hasta esparcido como ruina frente a la fuerza del mal Coloca Señor en la historia, en la realidad del hoy hombres limpios discípulos perseverantes servidores de la gracia de la verdad de la alegría de la esperanza No dejes Señor que en el corazón de unos tantos se propague la fuerza del mal permite que en el corazón de muchos se dilate la fuerza del bien y mantengamos la esperanza cierta de saber que aunque vengan momentos difíciles tendremos esperanza de recibir tiempos mejores Tuyo es el tiempo y la eternidad que caminemos hacia ti que encontremos motivos y razones para no dejarnos vencer así sea Amén 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 Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre Música Música